Y ya estamos con ustedes nuevamente. Ahora un homenaje a Jorizá Carballo, el gran compositor nicaragüense Pilar del Son Nica, nacido en Malapaisillo hace 84 años. Jorizá Carballo, autor de La Juliana, del Cocibuineño, de Campesino Aprende a Leer. Vamos a presentar un especial en esta tercera parte en su programa Si es Nicaragua. Pero antes quiero agradecer la revista que nos han enviado. Por ejemplo, Nica Sob, la edición 402, se la agradecemos a Miguel Lira. Esta es una revista que se especializa en historia deportiva. Aquí prácticamente poco a poco está escribiendo un libro sobre la historia del deporte Miguel Lira. Así que muchas, muchas gracias. También nos han enviado desde Rivas, desde Rivas, Nicaragua o Cali. Tengo una revista que Ceriso Espinosa y Marisa Vargas hacen desde hace tiempo sobre la cultura popular de Rivas y momentos culturales especiales históricos. Esta es la número 138. Habla de la fábrica de rosquillas de las piedras. Muy sabrosa esa rosquilla. Muy sabrosa. La rosquilla de las piedras que están en Rivas, en la entrada de Rivas. Esta revista ya está entonces en circulación. Y tenemos también la revista, tenemos la revista Correo. La esperanza inquebrantable de las comunidades cristianas de base. Ese es el título principal. La revista Correo acaba de salir. Les recomiendo esta revista porque trae un artículo sobre la columna Jacinto Hernández. Ahí varios amigos que recuerdo murieron, prácticamente fueron a la muerte. Esa columna fue a Nueva Guinea. Ahí estaba Iván Montenegro Báez, el Nafre y varios amigos, Oscar Benavides. Recuerdo de estos queridos heroicos, amigos, combatientes santinistas. Aquí está la historia. En esta revista de la columna Jacinto Hernández, que casi murieron todos en Nueva Guinea. Uno de los sobrevivientes es Emmet Lang, que trabaja en el Consejo Supremo Electoral, el vicepresidente. Bueno, y como regalo principal está el afiche de Sandino que trae la revista Correo. Con palabras de Miguel Ángel Asturias. En un azul celeste y el retrato del general Sandino. Muy lindo, con los dos logotipos que ocupaba el ejército defensor de la soberanía nacional. Así que ya están estas revistas en la venta, en los puestos más importantes de periódicos, revistas, librerías. Bueno, vamos a presentar ahora el homenaje a Jorge Sacarbayor. Cuando Alexis Arguello sale a las cuerdas sin pretensión, todo el mundo está seguro que nadie puede con el campeón. Uno le echan negritos, otros blanquitos o amarillos. Alexis con sus puños, bate que bate su pinolillo. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha, yo digo que la zurda porque la zurda es la más arrecha. Dicen que fue la zurda, dicen que la derecha, yo digo que la zurda, porque la zurda es la más arrecha Jorge Isaac Carballo es una guía importante dentro de mi obra, dentro de mi vida musical para mí es la segunda generación del sonica, la primera Camilo Zapata, Erwin Krieger, Martín Opleguerra, Víctor Omeleiva, luego viene que innovan el sonica, él y Otto de la Rocha, hicieron el sonica, te fuiste de la hacienda, muy triste me quedé, que era una mezcla entre la mazurca y el sonica, entonces Jorge Isaac Carballo, además tenía una relación muy cercana yo con él, a muy temprana edad conocí a uno de sus hijos que me dio clase, Jack Carballo, que es un gran músico y él en las clases siempre tocaba canciones de su papá Campesino aprende a leer, campesino, ahí está el sonica, estudiar, campesino, sino una canción que grabé en el 2007 también, que cuando la grabé le gustó mucho, la versión que hicimos junto con María José, Milcia Despoveda y José Ángel Jerez, el disco Jalando la Caleta, que hicimos, no me falla la cutacha, soy un indio en la frontera, con Don Mila Juliana, entonces Jorge Isaac Carballo representa para mí una guía importante para la innovación dentro del sonica, que descanse en paz el maestro. Un 2 de enero nació, lesbia guerrero, su nombre a mí me quedó como sombrero, viajando en interlocal la carretera, parecía coquetear como soltera, muchas cosas me contó, fue muy sincera, que se iba a bachillerar dieciocho añera, en mi cielo se grabó de tal manera, que brilla como estrellita manesquera, yo sé que en nuestro camino hay paralelas, que si se apagara el sol no hubiera tierra, pero aunque mi corazón tenga bandera, parece un mozo lazando con pialera. Un 2 de enero nació, lesbia guerrero, su nombre a mí me quedó como sombrero, viajando en interlocal la carretera, parecía coquetear como soltera, con ojos de diez quilates me miraba, parecía que el cerebro me escurcaba, pero yo se las gané, pues le enseñaba, las líneas con que el destino la marcaba, yo sé que en nuestro camino hay paralelas, que si se apagara el sol no hubiera tierra, pero aunque mi corazón tenga bandera, parece un mozo lazando con pialera. Una pérdida para Nicaragua siempre, pues, don Jorge Isaac Arballo deja un legado histórico y marca mucho en la cultura nuestra, en nuestra cultura, en la música, en la idiosincrasia con sus composiciones y todo, y deja un vacío, pues, realmente, y él marca historia también, igual que otros maestros, el maestro Orisa Carballo marcó la historia también de este país en la cultura, nos deja un legado con todas sus composiciones infinitos. Que soledad me quedó sin tu amor, como un día sin agua y sin sol, ya nunca más volverás, pues, te gustó el firmamento azul, despreciaste lo terrenal, y ahora brillas allá. Mi padre, un gran pianista, pese a ser médico, pues, un pianista de escuela, con mucha música, mucho conocimiento de la música. Mi madre, una cantante soprano, guitarrista, ¿verdad? Y mis abuelos también hubo músicos, de manera que, sí, en la sangre hay herencia musical. Yo quiero preguntarle, don Jorge, sus tríos, sus tríos, como usted es fundador de los tríos, ¿cuál es el que más le dio satisfacción? ¿O le ha dado más satisfacción? Bueno, en realidad, el primer trío, pues, el trío universitario, yo era tan joven en ese tiempo, además, que ya estaba de novio con ella, con mi esposa. ¿Hace cuántos años más tienen de casado? Bueno, tenemos más o menos 33 años de casado, toda una vida, una vida feliz, una vida dichosa. ¿Con 10 hijos? Con 10 hijos. Una vida feliz, pues, porque ella me ha hecho muy feliz, es la mujer ideal, la mujer que siempre he adorado, la compañera eterna de mi vida y, además, el motor de todos mis sentimientos. He compuesto mucho a mi esposa, le he compuesto unas 30 canciones a ella, ¿verdad? Desde que éramos novios, pasando por todas las etapas del amor, le he compuesto, pero una de las canciones que más quiero, pues, y que en realidad tiene un gran significado, un gran contenido para los casados, es la canción La Otra, que sintetiza el reclamo de todas las esposas a los maridos de que andan con otra mujer, de que sí, que venís tarde, que andabas con otra. Y entonces yo le compuse un bolero a ella muy lindo que se llama La Otra, y se lo dediqué, se lo llevé de regalo en un cumpleaños de serenata. La otra, la que siempre tú imaginas, me acapara con malicia, hasta hacerle que te olvide. La otra, la que nunca has conocido, porque nunca ha existido, vive de tu pensamiento. La otra, la otra de eso misma, cuando en vez de reprocharme, me recibes con ternura. La otra, la otra eres tú misma, cuando en alma nos bañamos de caricias. Tú eres la que siente mis fracasos, la que espera día a día, llegue temprano a la casa. La otra, la que muere entre mis fracasos, ya las has visto en el espejo, pues la otra, eres tú misma. Y hasta aquí este reportaje especial con Jorge Isaac Carballo, uno de los grandes del Zónnica. Lo despedimos en este programa precisamente con una canción interpretada por él. Y los esperamos la próxima semana, aquí en Canal 6, en Así es, Nicaragua. Hasta la próxima. Campesino aprende a leer, campesino aprende a estudiar, Campesino, si lees y estudias, será tuyo el suelo donde has de sembrar. Porque si hay tierra de sobra, que a nadie le ha de servir, vos no tenés ni un pedazo para sembrar y vivir. Campesino, campesino, levanta tu frente, también eres gente, no te humilles más. Por tus manos, izquierda y derecha, nacen la cosecha para los demás. Campesino, campesino aprende a leer, campesino aprende a estudiar, campesino, si lees y estudias, será tuyo el suelo donde has de sembrar. Por tu sudor nace el trigo, por tu sudor sale el pan, y vos comes con tortillas, y ni las gracias te dan...